Segundo bloque del Correcámara del día de hoy y como les decía hace una semana finalizó el festival de cine de Punta del Este, estuvimos por ahí cubriendo, viendo mucho cine y también hablando de cine que termina siendo hablar de la vida, ahora van a ver algunos de los testimonios que recogimos. Nos vamos a ir primero a la película de apertura que se llama Pérola, es una película brasilera por la cual llegaron a Uruguay dos actores muy conocidos de TV Globo como Murilo Benicio y Drica Moráez, ahora les van a ver las caras y los van a conocer con la particularidad de que el Murilo Benicio, al que algunos de ustedes lo deben haber visto en El Clon por ejemplo o a ella en Imperio, en este caso él está como director, llegó a Uruguay para mostrar esta película de su autoría que está basada en una obra de teatro que fue muy famosa en Brasil que también se llama Pérola. Vamos a empezar viendo lo que ella, Drica Moráez, que es la protagonista, nos contaba sobre esta película y sobre la maternidad con una historia muy personal suya que terminó revelando en la entrevista y que tiene que ver con que ella dice que todas las mujeres madres son más o menos pérolas como la protagonista de esta película, mirala. Yo creo que todas las mujeres son pérolas porque nos sobrevivemos a muchas cosas y nos tenemos mucha capacidad de expansión, de expansión, de comprender, ¿no? A madre comprende, ella acepta por la comprensión, pero no una comprensión intelectual, una comprensión afectiva. A gente compreende o hijo y acepta con toda la diversidad que él viene, que él contiene, ¿no? Yo soy madre de un niño via adoción, mi hijo llegó para mí con dos meses, tengo un hijo preto, negro y para mí la maternidad fue una gran sorpresa, una gran capacidad de me expandir emocionalmente, intelectualmente y abrazar un mundo desconhecido. Y yo creo que todas las mujeres abrazan mundos desconhecidos porque el hijo trae un nuevo. Mauro va a ser advogado, Elisa va a casar con un hombre bueno y decente y yo y Vado vamos envejecer aquí en nuestra mansión con piscina. Creo que cuando tenemos hijos, tenemos un proyecto de futuro, un proyecto idealizado de futuro. Y generalmente es un proyecto perfecto, que está dentro de algo que está dentro de nuestro control. Y cuando la vida se impone, la vida trae la novidad. La vida trae adversidades y cuestiones completamente fuera de nuestro control. Y ser madre, ser mujer es realmente hacer ese trabajo de caminar, caminar junto con otro, apoyando, dando estructura, dando apoyo y y saliendo de nuestro modelo de juventud, de ideal, de plano perfecto. Porque la vida es mayor que el sueño. La vida es mayor que el sueño es mayor que el sueño es mayor que el sueño es mayor que ella interpreta en esta película, Pérola, que así se llama, a una madrasa. Y eso la llevaba a, en cada entrevista e incluso en la conferencia de plensa, hablar mucho de este rol materno. Ojalá que esta película llegue a las salas de Montevideo. En breve ya les estaremos contando. Es como muy televisiva, muy almodovariana en sus colores, exagerada. Es como un gran recuerdo porque esta madre fallece y así arranca la película con un hijo diciendo, mi mamá se murió. Y Pérola es su madre. Y es todo un gran homenaje que Murilo Benicio dice que incluso le quiso hacer a su propia madre con esta historia original de una obra de teatro llevada al cine. Y hablamos con Murilo Benicio de cómo fue la experiencia de ser actor que termina dirigiendo porque él cree que eso es un beneficio a la hora de estar en el set de filmación. Mira lo que nos contaba. Siendo actor, a gente tiene un entendimiento mayor de lo que un actor precisa cuando está en el set. Cuáles son las preguntas del actor, lo que que él necesita para se sentir seguro, o el camino, o una palabra que él tiene que escuchar. Yo creo que yo siendo actor, yo tengo esa conversa, yo tengo ese entendimiento de conversa con otro actor. Entonces se torna a mucho menor distancia entre entre el director y el actor cuando usted es un actor que está dirigiendo. Y probablemente lo hayan reconocido a él de novelas como El Clon o de la nueva versión de Pantanal que hace poquitos se pudo ver en la televisión uruguaya. Y de eso hablamos un poco con estos dos actores y con este director del tema de las telenovelas brasileras que, si se ponen a pensar, tienen mucho parecido con las series que vemos actualmente. Las telenovelas de Globo eran como realizaciones totalmente distintas. Entonces yo les pregunté a ellos sobre esto de que esta idea de que hacer televisión y hacer telenovelas era algo menor hace unos años y ahora lo están reivindicando. Veamos lo que nos contestaban los dos. No Brasil también había esa diferencia, hasta los años 70, 80, 90, hacer televisión era una cosa menor que hacer teatro o cinema. Yo venho de teatro. Yo trabajo en teatro desde 13 años de edad. Yo tengo 54. Entonces mi célula motora, matriz, mi artista, viene de teatro. Y tenemos una gran televisión en Brasil, que es la Red Globo, que nos proporciona hacer trabajos de mucha calidad. Entonces fue un vehículo de también atravesar y llegar al público de una manera más fácil. El Brasil es particular porque la televisión, cuando hablamos en otros lugares del mundo que hacemos telenovelas, que hacemos soap opera, parece una cosa menor porque las personas desconocen la calidad de nuestro trabajo. Porque sabemos que hay varias soap operas, varias telenovelas son realmente muy precarias. Y hacemos con una calidad que el cine hace. Siempre tuvimos las mejores tecnologías, pero esto es una cosa muy particular del Brasil. A veces nos quedamos con un poco de pena de la persona no entender lo que hacemos de verdad. Porque nuestra televisión siempre fue muy fuerte. Sin duda que esa televisión fuerte nos marcó acá a varias generaciones y todavía se siguen viendo estas producciones que obviamente hoy compiten con las plataformas, con las series. Que vienen por ejemplo de España desde donde viene nuestro próximo invitado, el invitado del Festival de Cine de Punta del Este, que fue Sergi López, un actor catalán que muchos de ustedes lo conocerán incluso desde que era muy joven. Estaba un poco cambiado a como está ahora de Laberinto del Fauno, por ejemplo, y de series. Han explotado las series y el cine en España. De eso hablamos con él. Pero comenzamos hablando con Sergi López de su participación en El Río de la Plata, en la película El Viento que Arrasa, una producción que estamos esperando, en la que participó Cimarrón Cine, la productora uruguaya que también participó en La Sociedad de la Nieve. Esta producción dirigida por Paula Hernández, basada en una novela de Selma Almada que muchos de ustedes capaz leyeron. Esta adaptación al cine se viene en unos meses y Sergi López participó de esta producción y nos contaba esto. Ah, El Viento que Arrasa, sí. Pues gran historia, bueno, ha sacado una novela de Selma Almada y esto dirigida por una película dirigida por Paula Hernández y es una película que cuesta muy poco de defender. Fue una experiencia brutal, o sea, bueno, trabajar en cine actualmente y que te propongan proyectos como este es un regalo, es un tesoro, o sea, que ya de por sí ya es un regalo. Pero es que además, bueno, con Paula nos entendimos muy bien, la historia es brutal, el personaje que me toca a mí, el gringo, es especialmente profundo, tierno y habla poco, además. O sea, un personaje lejano a mí, pero sí, una película desgarradora, potente, que cuenta algo que tiene que ver con el día de hoy. En unos pocos meses se viene esta película en los cines uruguayos, El Viento que Arrasa, ya les estaremos contando, pero además hablamos con él de esta nueva realidad que son cada vez más las coproducciones. Es cada vez más raro ver una película o una serie de un solo país con todos los productores y las productoras también de un solo país. En el caso de él, dice que se están acostumbrando, le preguntamos cómo es para él trabajar en esta coproducción, por ejemplo, entre una película de un libro argentino con una productora uruguaya, un actor español. Mira lo que nos decía. Es diferente y es divertido. Tengo mucha suerte con esto, empecé haciendo cine en Francia, cuando no hablaba francés, acabé aprendiendo un poco y ahora sí hablo un poco más, con acento catalán siempre, pero sí, al final me acabo especializando en trabajar fuera de mi casa, fuera de trabajar en Francia, en Italia, en Inglaterra o aquí. Estuvimos rodando El Viento que Arrasa aquí en Uruguay y me encanta. Siempre me ha gustado mucho moverme, viajar, pero si además es para hacer una película que es una locura, es un proyecto obligatoriamente poético, irse con un grupo de adultos a un lugar a intentar hacer un personaje que se llama Juanjo, o cuando no soy Juanjo, ¿sabes?, es una aventura imposible, es una locura muy bonita. Esperemos que se borren las fronteras, bueno, las fronteras, o al menos que los lazos naturales que tenemos, ¿sabes?, sepamos disfrutarlos y aprovecharlos porque es un potencial muy fuerte, el de pensamiento y artístico y creativo muy potente, lo que hay entre el de un lado y el otro del charco. También habla mucho del mundo en el que vivimos, en que a veces es más fácil escuchar qué es lo que están haciendo del otro lado. Ahora estamos muy, muy conectados. También es verdad, yo cuando empecé, hace muchos años, era muy raro. Una coproducción era algo curioso de vez en cuando. Ahora todas, todas, todas las películas están coproducidas por más de un país y si tiene que haber coproducciones, hay como algo lógico, natural, que sea entre Uruguay, entre Argentina, entre España, hay un lazo muy fuerte. Y lo que es un poco innegable es que hubo una explosión del trabajo en España, tanto en cine como en series. Pienso en La Casa de Papel, pero también en comedias como Machos Alfa, en Antidisturbios, en Élite, o si no, en películas como Las Bestias, que también ganaron todo, o ahora la presencia de La Sociedad de la Nieve, nominada a Mejor Película en los Oscars. Hablamos de eso con Sergi López, porque él en una conferencia de prensa dijo que están totalmente sorprendidos y hasta un poco atemorizados de hasta dónde va a llegar esto, si en algún momento va a explotar. Así que vean lo que nos contaba. Pues este tema, esto de las plataformas, las series, no sé, estamos todos un poco entreasustados y a veces, según como, maravillados, pero diciéndonos que no puede ser verdad, porque en el fondo hay una explosión en España de producción. se necesitan muchos contenidos y esto está habiendo como un boom, pero no sabemos, es todo como un poco virtual. No te das cuenta muy bien qué va a pasar de aquí unos años y estamos intentando aprovechar el momento. Pero estamos, yo pienso que estamos todos en un momento un poco particular, un poco confuso. Está cambiando la manera de consumir audiovisual y la manera de producirlo y la manera de ganar dinero con ello y al final nosotros solo somos salting bankeys, bailarinas, payasos, cómicos, ¿sabes? Pues vamos a salto de mata y donde nos llaman vamos a trabajar donde buenamente nos quieran, ¿no? Con lo cual, no sé, hay muchas preguntas por hacerse, pero creo que no las podemos resolver hoy, sino que iremos viendo. Tienes la impresión un poco de que vamos un poco por detrás del presente, que hay algo que nos está pasando por encima. Sin duda hay algo que está pasando y estamos atentos. Ya desde hace unos años, cuando estas telenovelas con reconstrucción de época se empezaron a especializar, tanto como Cuéntame, que repasaban toda la historia de España como, no sé, Velvet, y se empezaron a especializar en la reconstrucción de época y después siguieron y vamos a ver entonces qué es lo que está pasando. Nosotros agradecidos. Antes de escuchar el acento español era un poco más difícil en las producciones para verlas en Uruguay, pero ahora estamos todos muy acostumbrados, gracias también a las distintas plataformas. Un tema del que, como les contaba el sábado pasado, se habló muchísimo en este festival, en cada mesa redonda que había, de la inteligencia artificial y de las plataformas también en el mundo audiovisual. Y hablando de eso, hablamos con uno de los directores y guionistas de una de las series que fue más popular, también en Netflix, que es Casi Feliz. Hablamos de Hernán Gershuni, con el que conversamos de inteligencia artificial, pero antes le pregunté sobre cómo fue participar de este éxito de Casi Feliz, que generó una popularidad que un poco lo sorprendió en ese momento, en plena pandemia, y que tal vez se venga una nueva temporada. Mirá lo que nos contaba. Bueno, sí, Casi Feliz fue un sorpresivo éxito. Nunca me había tocado hacer un producto masivo, lo sentía. Por primera vez sentí lo que es eso de que la gente en la verdulería, escuchar gente hablando de una serie que vos hiciste, fue muy impresionante. Yo creo que la principal razón es que la estrenamos en pandemia, en cuarentena, y estaba todo el mundo encerrado y que se consumió en horas. O sea, la gente se estrenó y mucha gente la había terminado de ver ocho horas después de haberse estrenado, porque básicamente necesitábamos mucho para que nos entretenga. Y la serie, me parece, tenía un tono exacto en ese sentido, que era una comedia, que era algo que todos necesitábamos, pero tampoco era una comedia totalmente tonta, en el sentido de que también estábamos viviendo algo grave y no queríamos algo totalmente que nos lobotomice, sino el tono que tenía Casi Feliz me parece que era la ironía, el sarcasmo, pero sí con historias que tienen que ver con el amor, con la amistad. Y eso me parece que es una teoría, entre otras, de por qué fue exitoso. Por supuesto, eran muy buenos guiones de Sebastián Weinreich. Yo desde la dirección y también desde el showrunner, digamos, pude tratar de mantener un tono que me parece que le dio una identidad a la serie. Y bueno, después pudimos hacer una segunda temporada. Y sí, es verdad que sigo recibiendo mensajes de todas partes del mundo sobre Casi Feliz y nos piden una tercera temporada, pero bueno, en algún momento llegará o no, no sabemos todavía. Me parece que el título también identificaba el signo de estos tiempos. Queremos ser felices, pero sabemos que siempre hay algo que puede llegar a arruinarlo todo. Y por el contrario, por más que vivamos en una pandemia y esta sensación apocalíptica, no dejamos de reírnos de todo eso y de tener amigos y gente en la cual apoyarnos. Y me parece que el título Casi Feliz de alguna manera condensaba un poquito todo eso que estábamos viviendo. Le preguntaba por el título para ponerse un signo de estos tiempos, eso de Casi Feliz y me gustaba su respuesta. Y vieron que dejó ahí como abierta la puerta a una nueva temporada, algo que nadie esperaba. Y finalmente dijo que puede llegar a pasar. Cuando dicen eso es porque algo ya están produciendo. Y Hernán Gershuni, con el que fue un placer conversar, estuvo moderando, estuvo participando de una charla sobre inteligencia artificial, que fue uno de los temas del festival, porque se debate mucho a nivel de los guionistas y también de las actuaciones, de los doblajes, todo lo que se va a poder hacer con inteligencia artificial en el cine, todo el miedo que genera. Y hablamos con él porque él tenía una visión no tan apocalíptica de lo que iba a pasar y de todo lo que fue aprendiendo en este tiempo que intenta conocer un poquito más cómo va a funcionar. Mirá lo que nos decía. Si me siento amenazado con la inteligencia artificial, me parece que lo que seguro estamos obligados es a conocerla, a entenderla, a ver qué tipo de instrumentos te ofrece. Y a partir de ahí, a medida que yo me he vuelto en los últimos meses un curioso absoluto sobre esto, y no te diré un experto porque todo el tiempo sentimos que estamos detrás y cuando me pongo a investigar ya hay 5 o 6 aplicaciones y 5 o 6 recursos que no conocía, con lo cual no entendemos nada, estamos siempre tarde. Pero si algo sospecho que aprendí es que estas son herramientas que van a servir para que nosotros conversemos con ellas, para que sean grandes asistentes, pero que siempre el saque lo sigue teniendo el humano, digamos. O sea, es un pimpón en donde uno tiene el saque y el otro te devuelve un montón de recursos, pero la curación y la selección de todos esos recursos lo seguimos haciendo nosotros en función de algo que es imposible de lograr por una máquina, que es la emoción, justamente. Todo proyecto surge de una imagen generadora que nos hirió de alguna manera emocionalmente y eso no se lo puede pedir una máquina, porque lo que yo digo, el brillo en los ojos de alguien cuando le contás una historia es algo que es muy difícil de definir, es muy difícil de convertirlo en un prompt, que es esta palabrita que nos estamos acostumbrados a usar, que tiene que ver con la instrucción que le das a una inteligencia artificial. Con lo cual, son herramientas que van a ser muy útiles, son muy útiles, pero siempre al servicio de algo que es muy milenario, que nos acompaña desde que empezaron las historias, que es contar algo que al otro le cause emoción, alegría, entretenimiento, curiosidad, sorpresa, etc. Al final todo se trata de contar una buena historia. Veremos cómo la inteligencia artificial entra a jugar ahí. Y hablamos también con parte del equipo de una película que me arriesgo a decir que fue una de las que más conmovió al público que estaba presente ahí en la Sala Cantegril, en el Festival de Cine de Punta del Este, que fue La mitad de nosotros. La historia de dos padres cuyo hijo se suicida y que tienen que seguir su vida sin golpes bajos y con algo muy interesante de inteligencia emocional, diría yo, no artificial, sobre cómo viven cada uno el padre y la madre. Hablamos con el actor principal que ganó el premio Mejor Actor que entregaba el jurado del festival y también con el director con Flavio Botelio, que además de ser el responsable de esta película con tanta sensibilidad, nos contó y contó ahí en las preguntas y respuestas al público. Presente una historia muy personal porque esta película la hizo porque su propia hermana se suicidó y decidió hablar de este tema y en ese sentido me parece una película hasta necesaria. Y veamos lo que nos contaba de por qué escribió La mitad de nosotros. Esta película fue realizada, yo comencei a escribirla en 2014 y fueron 7 años después que perdí una hermana por suicidio. Después de 7 años fue el tiempo que conseguí procesar un poco de aquel choque que tuvimos cuando mi hermana se suicidó en 2007. Fue muy fuerte porque ella estaba grávida, teve a fila y después de 6 meses que ella ya había nacido, ella tuvo una depresión muy severa y se suicidó. Y en ese tiempo yo y mi familia se unimos y pasamos por muchos lugares de conversas, acolimientos y sentimientos. Creo que son sentimientos comunes a las personas que sobrevivieron a un suicidio, que generalmente están ligados a culpa, a vergonha, a raiva. Y yo entendi que todos esos sentimientos tenían material importante para universalizar nuestra historia y poder llegar a otras personas. Y por eso que yo pensé que podría ser un tema para hacer mi primer filme. Esta es la mitad de nosotros, es mi primer longa metrase como director y roteirista. ¿Por qué puedo ayudar? No sé si se sabe, somos los padres de Felipe. Felipe? Felipe... Felipe Amaral. Seu paciente. Felipe se mató. Imagino que el señor ya deba saber eso. El señor la construcción de los personajes dentro de este trabajo fue un trabajo más intenso. Pelo menos en cinema. En teatro ya es otra cosa. Pero en cinema nunca era tan intenso y tan... que me dio un salto en mi vida, en mi carrera, en todo lo que pienso. Y este tema es muy delicado y muy importante. El Flávio estaba hablando de esta cuestión de este tabú de la gente no hablar. Nosotros en nuestro país, hasta las generaciones, mi mamá, por ejemplo, mis tías, que no se habla en política, no se habla en política, política y religión no se discute. Entonces siempre he dicho al contrario, no, nosotros necesitamos discutir todo, ¿entendemos? Entonces, con este filme, como está repercutiendo, al menos, puede ser poco, pero cuando las personas existen, ellas son tocadas, eso para nosotros es muy importante. Es decir, una obra está haciendo un sentido, que eso para nosotros artistas es el máximo, ¿no? Esta es buena. Vé. Esta es de Felipe. Falar sobre suicidio, cuando pasamos por un muy próximo, cuando estemos impactados por un suicidio, es muy sanador, en el sentido de que, cuando una persona se suicida, se tiene alrededor de 130 personas, más o menos, directamente impactadas por un suicidio. Y son personas que, normalmente, no hablan, tienen un tabú relacionado a eso. Hay muchas cuestiones ligadas a la comunicación del suicidio, porque, de hecho, hay algunos estudos de lo que hablar sobre eso es un problema, que no puede generar otras ideas en otras personas. Entonces, es siempre una palabra que tiene que estar acompañada de un canal de acolimiento, de un encaminamiento de posibilidades de tratamiento, o, en fin, para doencias mentales. Entonces, hay muchas personas ligadas a eso que quieren hablar sobre el tema. Entonces, fue bueno, porque es una troca, y a partir del momento que se habla sobre eso, se está un poco significando, de alguna forma, lo que sucedió, un ato tan brutal. Los casos de suicidio no tienen diminuido al no hablar sobre ellos, entonces, tal vez, a gente tenga que achar otras formas de como entender y poder prevenir. Una cosa que yo creo que es importante, a gente no conseguir evitar un suicidio. Cuando a gente habla evitar, a gente causa más culpa, porque las personas involucradas o próximo a la persona que se suicidó, se senten incapazes, que fue incapaz e impotente, y no es verdad. En realidad, a partir del momento que él es consumado, el suicidio sucedió. Pero a gente puede prevenir, y prevenir es quebrar barreras, para que a gente abra diálogo con las personas que estén en agonia, que estén en aflicción, y que ahí sí, se pueda abrir diálogo y ver si algo puede ser transformado, si algo puede ser reencaminhado de otra forma, si eventualmente es un momento puntual de la persona. Porque yo creo que hay ese universo de cuando las personas impactadas se senten imponentes de no haber podido ayudar. Entonces, si el tema pierde un poco ese peso, ese tabú, tal vez las personas alrededor consigan tener más acceso a las personas y cambiar historias. Y yo creo que fue esa la verdadera intención del filme también. Fue muy valioso el testimonio de Flavio Botelio. No se imaginan la repercusión que tuvo en el público que lo estaba viendo y lo valioso que fue que él expusiera, casi que abriera su corazón, como corresponde casi a todas las buenas obras de arte que tienen algo honesto detrás. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que la salud mental formó parte de este festival en la programación, en el cine? Terminamos hablando de la vida también en la película Alemania de María Zanetti, la argentina. Así que, bueno, está rondando por ahí. Me parecía interesante compartir con ustedes este testimonio de Flavio y del actor que ganó a Mejor Actor por esta película. Se llama La mitad de nosotros, que cuando llegue a Montevideo también les vamos a avisar.